En Guatemala, la Galería de Arte La Nueva Fábrica ha emergido como un epicentro cultural donde artistas locales encuentran su voz. Este espacio ha capturado la atención de los amantes del arte con sus majestuosas obras y sus artesanías únicas. Cada visita promete una experiencia enriquecedora y renovada. José Flores nos tiene los detalles de la Galería. La Galería de Arte La Nueva Fábrica se ha convertido en una auténtica novedad en Guatemala ya que es el punto de encuentro para artistas y amantes del arte en un espacio que se dedica a exponer obras de artistas locales quienes interactúan con los visitantes. Y que maneja un espacio de exposición en el que estamos ahorita. Cada año presentamos de dos a tres exposiciones de artistas contemporáneos, sobre todo de Guatemala, como en este caso Edgar Calel, que es un artista guatemalteco que ya tiene exposiciones y hace exposiciones alrededor del mundo. En el lugar los artistas y artesanos tienen la oportunidad de mostrar su talento con el que se conectan al público de distintas partes del mundo. Hemos tenido un recibimiento muy bonito de parte de toda la comunidad. También hemos tenido presencia de personas de todo el mundo que nos gusta mucho y esperamos que los sigan conociendo. La inusual y especial galería le permite a los visitantes conectarse con artistas de distintas culturas de Guatemala y del mundo al tiempo que les permite aprender sobre el arte y la cultura de una manera interactiva en medio de majestuosas exposiciones y obras. Además tenemos programas de educación, talleres, eventos para los niños, para las familias, para adultos también. Y más allá de eso también tenemos un espacio de proyecto que se llama Íntimo, que es para artistas emergentes. Debido a la gran cantidad de artistas y artesanos que proyectan sus obras, las exposiciones cambian periódicamente, lo que garantiza que siempre hay algo nuevo y emocionante por apreciar y descubrir. Pues aparte de este apoyo con el arte, también apoya proyectos del medio ambiente, proyectos de educación. Esta galería se ha convertido en la sensación en el país, ya que muchos turistas la visitan para poder apreciar las obras de los artistas con quienes tienen la oportunidad también de convivir e interactuar. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV.